Vale, grabando ya, pues ahí lo tenemos. Entonces, lo que os decía, vamos a hacer el 68, el 68, el D y el X. Tiene algo de teoría y lo voy a aprovechar para ver aquí, ¿vale? Entonces, el D lo que me dice es... Bueno, aquí me dice, en determinada ocasión continua hay una ecuación general que pasa por el origen de coordenadas y por el punto medio de un segmento. Es decir, me dicen el punto medio de 1-3 y 5-2. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a calcular aquí cómo obtenemos el punto medio de un segmento, aprovechándolo para teoría. ¿Vale? Entonces, si yo lo represento... Vamos a ver, por aquí, por aquí... Vaya. Entonces, el 1-3 sería un punto y el 5-2 sería otro punto. Es decir, tengo este segmento y el punto medio más o menos estará por aquí. Lo que me están diciendo es que obtenga la ecuación de la recta que pasa por ahí. Es decir... Ah, no, perdón, 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 perdón. Que pasa por el origen de coordenadas y por ese punto, ¿vale? Es decir, más o menos algo parecido a este. ¿Vale? Que pase por el origen de coordenadas. A ver si lo puedo mover y lo puedo girar ahora. Joder, chico, no va a dejar. Momento. Vamos a ver si soy capaz de hacerlo más o menos bien. Vamos a ver. Bueno, ahí más o menos está. Esa es la recta que me están pidiendo, ¿de acuerdo? Pasa por el origen de coordenadas. Primero, el origen de coordenadas es aquel cuya componente, x y cuya componente y, es 0. Se suele representar con una O, ¿vale? Podéis llamarlo como queréis, pero sería una O. Y ahora lo que me interesa es, si aquí tengo M y aquí tengo N, voy a llamar P, ¿cómo calculo este punto medio de ese segmento? El punto que está a la mitad. Hay dos formas de hacerlo. Yo voy a dar la más rápida. ¿Vale? Se puede hacer de la siguiente manera. Para calcular el punto medio P, es el punto que está aquí, podemos hacer la media de estos dos puntos. Es decir, sumar las componentes de M más N y dividirlo por 2. ¿Vale? Es decir, yo tengo esto así. Esta es una de las formas. Y entonces, ¿esto cómo sería? Pues fijaos, sería 5 más 1. ¿Vale? 5 más 1 entre 2 y aquí sería menos 3 más 2 entre 2. ¿Vale? Es decir, el punto medio sería el 3, 1 medio. Que más o menos coincide un poco con lo que habíamos hecho aquí. 3, 1 medio. ¿De acuerdo? Menos 1 medio. Gracias, por la razón. Si además baja. ¿De acuerdo? 3 menos 1 medio. ¿Vale? Ese sería el punto medio que tendríamos ahí. Ya digo, suma de coordenadas partido por 2. Es decir, el punto medio de un segmento es x1 más x2 partido por 2 y y1 más y2 partido por 2. Esas son las formas de calcular el punto medio de un segmento. ¿De acuerdo? También se puede hacer de otra manera. ¿Vale? La otra manera sería esta. Fijaos. Y cuidadito, porque esta es un poco más así, pero también es interesante. A ver si me lo puedo llevar aquí. Voy a borrar esto. Fijaos, también se puede calcular el punto medio de zía de otra forma. Voy a quitar esto. No, este no. 5, 2. Vale. La primera forma es la que os he dicho. Hacer la media de los puntos. ¿Vale? La segunda es utilizando los vectores. Es decir, yo lo que haría es, me calculo el vector mn, que es n menos m, 5 menos 1, 4, 2 menos menos 3, 5. Este es el vector, este de aquí. Ahí va. Ese es ese vector. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y fijaos. Partiendo de m, partiendo de m, si yo le sumo medio vector, habré llegado al punto que me están pidiendo. ¿Lo veis? Es decir, si el vector entero es esto, la mitad del vector será esta de aquí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y ese vector, la mitad de este, sería 2, 5 medios. ¿Vale? Si yo a este punto de aquí le sumo ese medio vector, llegaría al punto que yo quiero ir. Es otra forma de hacerlo. Es decir, al 1 menos 3, al punto 1 menos 3, le sumo medio vector, medio vector mn, serán 3 y 6 menos 1 medio. Llego al punto que estoy buscando. ¿De acuerdo? Es otra forma de hacerlo. Verlo como la mitad de un segmento o verlo como hago el vector y la mitad de ese vector me lleva a ese punto. Lo que pasa es que, ojo, la mitad del vector me lleva, no es este el punto, es este es el vector que hay que sumar a este punto para que obtenga el que me están pidiendo. Son dos formas diferentes de hacerlo. ¿Vale? Las dos válidas y las dos están bien. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Y me darían el mismo punto. Este es el punto medio. ¿Cómo calculo ahora la recta del punto medio? Pues fijaos, me está diciendo por un lado que pasa por el origen de coordenada y pasa por el punto medio este que acabamos de calcular, que es el 3, 1 medio. Bueno, pues hacemos el vector OP, OPO, me da igual, de estos dos puntos, que sería 3, 1 medio. Fijaos que coincido con el punto, pero eso solo porque estoy haciendo con respecto al origen de coordenada. Si esto fuese otro punto no coincidiría, ¿vale? No penséis que estoy cogiendo el punto. Estoy cogiendo este vector. Lo que pasa es que al partir del origen de coordenada me lo deja como está. ¿De acuerdo? Si yo a algo le quito 0, a algo le quito 0, se queda como está. Pero repito, esto no es P. No es P. Es el vector 0P. ¿Vale? Y como me dicen ya la ecuación continua y la ecuación general. Bueno, pues la continua aquí sería la siguiente. Podría coger cualquiera de estos dos puntos. Yo voy a coger la del 0, ¿vale? Porque me es más fácil. Sería así. ¿Vale? ¿No? Y ahora para pasar a la general multiplico en cruz. Y me queda esto. Y esta sería la ecuación general y la ecuación continua de la recta que pasa por el origen de coordenadas y por el punto medio del segmento. ¿De acuerdo? ¿Está entendido hasta ahí? Sobre todo quedaos con la idea de cómo calculo el punto medio de un segmento. ¿Vale? Es decir, las dos formas que hay. Una es suma partido por dos. Sumo los extremos y los divido por dos. Y ya tengo el punto. Otra es me calculo el vector. Cojo la mitad de ese vector. Y se la sumo al punto de partida. ¿Vale? Si fuese a este, fijaos, ¿cómo lo haría? Se lo restaría. Es decir, si yo cojo a n y le resto la mitad de este vector, entonces también me va a dar esto de aquí. Pero hay que restárselo. Porque si se lo sumo me voy aquí. Hay que darle el sentido contrario. Que eso es restar. ¿De acuerdo? ¿Has entendido eso? Vale. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Está claro? Bien. Pues entonces vamos a ir a calcular el E. El E me dice, calcula la ecuación otra vez de la recta, continua y general, que, fijaos, pasa por el punto, menos 2, 7. Y es perpendicular al segmento que tiene de extremo, menos 1, menos 3. 0, 4. Lo voy a representar. Menos 2, 7, 3 y 3, 6. Este sería el punto P. ¿Vale? Ahora lo pongo. Luego tendría un menos 1, 3. Menos 1, menos 3, perdón. Sería M y 0, 4, M. O sea, no puede ser. Lo he hecho aquí. A ver. 0, 4. 0, menos 3. A ver. Menos 2. 7. Bueno, entiendo que aquí lo que me están diciendo es que yo tengo este segmento. Porque perpendicular al segmento no. O sea, que me genera esto de aquí. Entiendo. Porque si no veis que no puede ser perpendicular a ningún segmento de aquí. ¿Vale? Si lo he hecho bien, menos 2, 7. Sí. Menos 2, 7. Y 0, 4 y menos 1, 3. Sí. Tiene que ser que sea perpendicular aquí. ¿Vale? O sea, lo que me estarían pidiendo es esta recta. ¿Vale? ¿De acuerdo? Lo que pasa es que en lugar de hablar y es perpendicular al segmento de extremo. Sí. Eso no puede ser. ¿Vale? A ver. Que creo que tengo aquí un momentito el solucionario. 68. Porque no puede ser perpendicular a ese segmento. No puede formar 90 grados con él. Bueno, aquí no pone nada. Vale. Sería, yo más bien diría, cambiaría esto y diría. Obtener la recta que pasa por el punto menos 2, 7. Y es perpendicular a la recta que forman estas dos. Estos dos puntos. ¿Vale? ¿De acuerdo? Ya me están pidiendo esto. Entonces, fijaos. Aquí es importante. Esto va a ser muy importante porque va a ser el cálculo de una recta perpendicular. Se representa así. Esto significa perpendicular. ¿Vale? Entonces, para cualquier recta, yo normalmente las hago en paramétricas, pero para cualquier recta siempre necesito el vector y un punto. El punto ya me lo están dando porque me están diciendo que es el punto P. Con lo cual, el punto ya lo tengo. ¿Vale? No hay problema. ¿Qué es lo que necesito saber? Las coordenadas de este vector. Eso es lo que más hace falta saber. ¿De acuerdo? Que no las tengo. Entonces, ¿cómo calculo vectores perpendiculares? Lo vimos cuando estudiamos el producto escalar. Lo que yo voy a hacer primero es obtener este vector de aquí. El de esta recta, por llamarlo. No lo vamos a llamar recta porque es que no es un segmento. Si es así, es una recta. Entonces, si esto es M y esto es N, ese vector es el vector MN o NM. Me da igual, lo que queráis. Será 1, 7. Bien, S es ese vector. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Y qué necesito? Un vector perpendicular a este. Vamos a llamar a ese vector, que lo podemos llamar U, pues A, B. S es este vector, o este, o este, o este, me da igual. Uno perpendicular a este. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí? Ahí lo que tenemos es que el vector que quiero es este. Lo quiero perpendicular a este. Por tanto, si U tiene que ser perpendicular a MN, esto lo que me está diciendo es que el producto escalar de estos dos debe ser cero. ¿Vale? Pues lo hacemos. Recuerda que el producto escalar es este por este, A por uno es A, más 7 por B. Y esto me tiene que dar cero. No me acuerdo. Y todas las combinaciones de A y B que me den cero, me sirven. Por ejemplo, yo lo despejo así. Imaginaos que yo pienso como siempre, en este caso fijo B, en el B, vamos a poner, no, el cero no vale. En el B, uno, por ejemplo. ¿Vale? Si pongo el cero no va a tener módulo, no me va a dar vector. Pongo en el B el uno, pues me queda la A menos 7. Pues este vector me vale. Este vector va a ser perpendicular a este. ¿De acuerdo? O por ejemplo, otro. Que va a ser el mismo, ¿eh? Pues le doy, yo que sé, 2 a la B. Pues el otro menos 14. Son múltiplos, por eso pongo que son iguales. En cuanto a dirección, los tres vectores o los que ahora son iguales. No son iguales en módulo. ¿Vale? Inclusive, si yo digo que la B sea menos 1, esto me va a quedar 7. Tampoco lo son en sentido. Pero sí a nivel de dirección. ¿De acuerdo? Por tanto, yo puedo coger el más sencillo, que puede ser este. Entonces, este vector es perpendicular a la recta que me están dando. Por tanto, ¿cuál sería la ecuación de la recta? XY igual a... Cojo el punto que me están diciendo, que hemos dicho que es el menos 2, 7. Y le sumo el vector. Y ya tendría la recta perpendicular, que vamos a utilizar mucho en este tema. Muchísimo. Esta sería la recta que me están pidiendo. Aquí no sé cómo la da... Ah, bueno, perdón. Si lo piden en forma general. Perdón. Y continuo. La forma continua sería esta. La forma continua sería esta. ¿Vale? Y la general sería... Que sería menos X menos 7Y más 47 igual a 0. ¿Vale? ¿De acuerdo? O más X más 7 menos 47. ¿Qué pasa si yo cojo otro vector? Porque aquí me van a salir 2, 14, 8. O 3, 21, 12. El que me van a salir múltiplos... 12, no, perdón. Me van a salir múltiplos de esto de aquí. ¿Vale? Creo que es lo que va a pasar. ¿De acuerdo? Por eso me da igual el... No me da igual, pero bueno. Quiero decir, el vector se va a acomodar aquí multiplicando esta ecuación. ¿Vale? De esta ecuación el vector, recordad, tiene varias opciones. Hoy veremos algunas. Pero lo que os dije aquí es, la forma de memoria, entre comillas, es... Recuerda que el vector siempre es el número que acompaña a la X y la Y. ¿Vale? Entonces, a la X tal cual es... O sea, el que va con la X es al revés. El que va con la X es la componente Y del vector. Y el que va con la Y es la componente X, pero cambiado de signo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Sería la forma. Hoy vamos a seguir un poco en la ejecuación de la recta y la recta. ¿Vale? Porque con vosotros llega hasta la general o no. Hasta la general. Vale. Pues es eso, ¿vale? Acordaos de... Y si quieres un punto, pues fijas una X, un valor de ahí y lo despejo. ¿Vale? Pero sería así. Este tal cual en la Y y este cambio de signo en la Y. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, estas serían las dos. Yo creo que aquí, a ver... Sí, aquí sin embargo lo hacen bien, pero claro, lo que te digo. No puede gráficamente, no puede ser perpendicular al segmento porque perpendicular es que forme 90 grados. Y es imposible que yo te hace una línea aquí y forme 90 grados. ¿Vale? Entonces, es perpendicular a la recta que forman esos dos puntos. No al segmento. Eso es lo que es una constancia de lo que han dicho. ¿Vale? Está claro. Y la forma de calcular, si sé que hay fórmula, sé que hay tal. Entonces, si yo te pido que calcules la perpendicular a una recta, te voy a obligar a que la bajes con el producto escalar. Es decir, obten la perpendicular a esta recta mediante el producto escalar. Si de repente, como veremos, te pido la distancia de un punto a una recta y para eso calculamos una recta perpendicular, ahí sí que le vas a poder calcular el vector con fórmulas. Porque la fórmula es cambiarlo de signo. O sea, el perpendicular es cambiar las coordenadas y cambiarlas de signo. Bueno, si alguien lo hace así, bien. Pero, eso sí, si fallas en ese cambio te va a tachar el problema entero porque no hay un razonamiento detrás. Esa es la historia. ¿Vale? Acá salgo que hay audio, pero por acaso... ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con esto? ¿Está claro? Para seguir... Vale, pues vamos a seguir entonces. Estos son los ejercicios que tenemos pendientes. Aquí he metido de teoría, ya digo, la perpendicular común. Perdón, la perpendicular a una recta y el punto medio. Y vamos a seguir viendo las ecuaciones de la recta que me quedan. Acabaremos como 5 o 10 minutillos antes para que pueda dar aquí los exámenes. ¿Vale? Entonces, por eso. Voy a ver si por aquí tengo... A ver... Creo que sí, puede ser. Aquí tengo las anteriores. Vale. Fijaos que... Vale, ahora me llevo aquí a lo que era la ecuación general de la recta. ¿Vale? Aquí tenemos la ecuación general. Vale. Y en la ecuación general simplemente comentados... Ya vamos con la teoría, ¿eh? Que la ecuación general era... O su forma, y así la tenéis en el libro, es... AX más BI más C igual a 0. ¿Dónde? Repito. El vector director se obtiene... Este lo pongo aquí tal cual y a este le cambio el signo. Y un punto lo obtengo a partir de la... Dejando la X o la Y. ¿Vale? Esta es la historia que vamos a hacer. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y fijaos que veníamos de la vectorial, de la vectorial la paramétrica, de la paramétrica la continua. La continua multiplicamos en cruz, obtengo esta. Es decir, yo para mí, siempre que quiero escribir la ecuación general, paso por la continua. Por ejemplo, a mí me dicen que tengo esta recta... Y por lo que sea. Por lo que sea pueden ser posiciones de rectas, que está muy bien hacerlas con la forma general. Si a mí me interesa pasar de la ecuación paramétrica a la continua... Yo lo primero que hago siempre es pasar por la... Perdón. De la ecuación paramétrica a la general... Yo paso siempre por la continua, multiplico en cruz de espejo y ya tengo la general. ¿Vale? O sea, para mí la continua es el paso hacia la general. Y ya estaría. ¿Vale? ¿De acuerdo? Lo haríamos así. Yo, repito, para ir aquí, yo siempre me voy con la ecuación general. ¿Vale? Bien, vamos a ver las otras dos rectas que nos quedan. Lo voy a hacer con los ejemplos que tenéis por aquí. Que va a ser ya con estos. No voy a hacerlo con letras. Y la que nos quedan es, a partir de la ecuación... A partir de la ecuación general, si yo de aquí... Despejarla ahí. Si yo de aquí despejo la ahí... Y ojo como despejamos. Siempre el 3, no vale que lo pongáis así. Así no vale. Tiene que ir dividiendo a cada uno de ellos. Si lo ponemos así, obtenemos la ahí despejada. Y es lo que se denomina ecuación, y en vuestro libro que casi también lo denominan, ecuación explícita. ¿Vale? Es la ecuación explícita de la recta. Que la forma que más conocéis es esta. Así, o a x más b, o como lo queráis llamar. Es decir, aparece por primera vez un concepto, en este caso, en las rectas, que es lo que se denomina pendiente. ¿Vale? Y eso hay que verlo también relacionado con la inclinación. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque fijaos... Si yo tengo... Si yo tengo esto... Imaginaos que tengo este vector de aquí. ¿Vale? Este vector es v y tiene... En el rojo... Tiene v1, que es este, y v2, que es este. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que yo a este punto, esa inclinación la puedo dar o dando este vector o relacionando estas dos coordenadas. ¿Cuánto avanzo y cuánto subo? O mejor dicho, ¿cuánto subo entre cuánto avanzo? Pues eso es lo que se denomina pendiente. Es decir, m, que es la pendiente, es la relación entre la coordenada v2 entre v... Bueno, mejor dicho, voy a poner sin vector. ¿Qué es sin vector? Sería cuánto mide esto, cuánto mide esto, entre cuánto mide esto. Y eso me da el vector. ¿De acuerdo? O sea, una forma de relacionar el vector con la pendiente es esta. ¿De acuerdo? Esa es la ecuación que tenéis que ver. De tal manera que, si yo, por ejemplo, tengo el vector, que me dicen, el vector es el 2, 3, pues yo sé que la pendiente va a ser 3, medio. ¿Vale? O viceversa. Si mi pendiente es 4, yo sé que el vector será 1, 4. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y eso lo vamos a ver aquí. Es decir, fijaros. Aquí, por eso digo que el 3 tiene que dividir a cada uno de ellos. Si yo cojo esta ecuación de aquí. ¿Vale? Aquí la pendiente es menos un tercio. ¿Estamos de acuerdo? Por tanto, ¿cuál sería el vector? El vector sería, el menos se lo pones al que quieras. Por ejemplo, pues yo que sé. Así. Pues el vector, ¿cuál sería? Pues sería el 3, menos 1. O si preferís, el menos 3, 1. Depende a quién le pongáis el menos. ¿Vale? Yo sé que saber hacerlo. Y sacar un punto de aquí lo haríamos dándole valores a la X. ¿Vale? Pues por ejemplo, para la X, 0, pues me sale el punto menos 11 tercios. Es decir, un punto de esta recta sería... 0, menos 11 tercios. ¿Vale? Ese sería un punto de la recta. ¿De acuerdo? Le damos valores a la X, sacamos el valor de la Y. Y repito, la pendiente sería esto de aquí. ¿Vale? Y la relación es... U2 o V2 entre U1. O V1. ¿Vale? Es la forma de obtenerlo. ¿Está claro hasta aquí? Y la última que obtenemos ya, la última ecuación, es la que se representa así, que también la conoceréis, como la ecuación punto pendiente. ¿Vale? Y en este caso, pues yo que sé, por ejemplo, es menos utilizada en geometría. Si tengo esto, pues de aquí yo sabré que... De aquí yo sabré que, por ejemplo, la pendiente es 3 y por tanto el vector es el 1, 3. ¿Vale? Y un punto, pues... De aquí sacar puntos es más complicado. Yo lo que haría es operarlo y convertirla en la explícita. ¿Vale? O sea, operaría y despejaría la X. ¿De acuerdo? Pero esa sería la última. Esta sería la punto pendiente. ¿Vale? ¿Está claro más o menos el asunto? Ahora hago un cuadro donde estén todas las rectas y un poco lo que tenéis que ver de cada uno. Antes de meternos a más historia. ¿Vale? ¿Está claro? ¿Puedo pasar? Fijaos, lo que hemos hecho es... Este es el resumen. Pasamos de la ecuación vectorial. Que es la primera que vimos. ¿Vale? Donde trabajamos con vectores y con el parámetro T. A partir de aquí pasamos a la ecuación paramétrica. De la ecuación paramétrica lo que hicimos fue despejar la T de más tal y pasábamos a la ecuación continua. 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 Y no. ¿Qué sería? Voy a poner U en todo. ¿Vale? ¿Dónde? Ya no hay parámetro. Sigue habiendo vector pero ya no hay parámetro. ¿De acuerdo? Aquí el parámetro ha desaparecido. De la ecuación continua multiplicamos en cruz y pasamos a la ecuación general. O también se puede conocer como implícita. Y aquí el vector era. Menos B, A. Pero el vector ya se empieza a esconder un poco. ¿Vale? Ya no es tan obvio como antes. De esta, de esta despejábamos. De esta despejábamos la I y pasábamos a la ecuación explícita. Donde M tenía que ver con el vector, pero el vector ya ha desaparecido. Se ha convertido en una pendiente. ¿Vale? Y también teníamos, de aquí ya no obteníamos, pero también obteníamos la ecuación punto pendiente. ¿Vale? Estas son las ecuaciones que hemos visto. ¿Vale? Entonces, fijaos lo que os digo. Como en estas dos depende del parámetro. En esta el parámetro desaparece, pero sigue extiendo el vector. Aquí el vector ya se va ocultando más y aquí el vector ya desaparece para convertirse en la pendiente mediante esta relación. De todas tenéis que saber pasar de unas a otras y sacar puntos y vectores de la recta. ¿Vale? Lo tenéis que saber hacerlo aquí o aquí. ¿Vale? ¿Alguno lo con eso? Vale. A ver cómo estáis. Vale. Esa y veis. ¿Sí? Vale. Vamos a ver que alguno... Vale. Vale. Mientras doy os pongo algún ejercicio. Ejercicio 69. Ahora lo que ya está aquí, si no. Vale. Y el 75 de la página 138. A ver si tengo aquí... ¿Qué no te digo? ¿Aquí es? ¿Tenéis? ¿Tenéis? Aquí el libro. ¿Tú, tú, tú, tú? Que yo creo que sí, a ver. Sí. Vale. Lo voy a proyectar ahora ahí. El 69. Vale. Salud. 69. ¿Retirado? Sí. Sí. 69. ¿Retirado? Sí. Sí. Vale, a ver, aquí está. Vale, lo pongo ahora un momentito. Vale, vale, vale. Vale, a ver, voy a poner los primeros. A ver, ya lo pongo los primeros. Este. Ahí tenéis. Un momento y pongo el otro. Ah, vale, sí, está bien. Vale, ahí lo tenéis. Vale. Vale, ir haciendo esto. Voy a repartir aquí los exámenes y me van preguntando, ¿vale? Silencio el micro, pero tenéis audio. Gracias. 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 Vale, chicos. Al final, dejamos estos ejercicios para el próximo día que están aquí los exámenes y el próximo día los corrigo en clase, ¿vale? Intentarlos y los vemos. Voy a parar la grabación. Gracias. Gracias.